2. Jack pasó delante de las ruinosas cabañas turísticas preguntándose por qué se gastaría nadie un buen puñado de dinero en alojarse cerca de lo que en esencia era un agujero en la tierra. Al menos el nombre del lugar era veraz. ¿No tenían un sitio mejor a dónde ir? 3. Yosemite. ¿El gran cañón? Incluso el ovillo de cordel más grande del mundo sería mejor que un agujero en la tierra en medio de semejante secarral en Texas. Estacionó al lado del cobertizo de mantenimiento como en su visita anterior. Tomó la linterna de la guantera y luego sacó el Winchester y un cartón de munición de la caja acoplada. Se llenó los bolsillos de cartuchos y se dirigió hacia el camino. De pronto se volvió y, pensando que tal vez en el cobertizo hubiera algo que pudiera resultarle útil, alumbró con la linterna a través de una de las polvorientas ventanas de la persiana de estilo garage. No lo sabía, pero lo que vio le arrancó una sonrisa. Un utilitario cubierto de polvo, probablemente un Honda o un Toyota. En la luna trasera, en una calcomanía, decía, Mi hijo está en el cuadro de honor del instituto. Envenenado o no, Jack conservaba intactas sus rudimentarias aptitudes de investigador. El visitante estaba allí, sin duda. Había viajado desde Flint City en ese coche robado. Sintiéndose mejor, incluso con apetito por primera vez, desde que la mano tatuada asomó en torno a la cortina de la ducha, Jack regresó a la ranchera y revolvió un poco más en la guantera. Por fin desenterró un paquete de galletas de mantequilla de cacahuate y medio tubo de caramelos para la acidez de estómago. No podía decirse que fuera el desayuno de los campeones, pero era mejor que nada. Empezó a subir por el sendero masticando una galleta con el Winchester en la mano izquierda. El rifle tenía correa, pero si se lo colgaba al hombro le rozaría el cuello. Podía sangrar. Los bolsillos por el peso de los cartuchos oscilaban y le golpeaban en las piernas. Ante el cartel descolorido del indio, el viejo jefe, Wahoo, declarando que Karolin Allen le chupaba la polla de piel roja, cayó en la cuenta de un pequeño detalle y se detuvo. Cualquiera que descendiese por la pista de acceso en dirección a las cabañas turísticas vería su rama estacionada. Junto al cobertizo. Junto al cobertizo de mantenimiento y se preguntaría qué hacía allí esa ranchera. Se planteó volver para moverla, pero decidió que no había necesidad de preocuparse. Si los entrometidos se presentaban, estacionarían cerca de la entrada principal. En cuanto se apeasen de su vehículo para echar un vistazo, abriría fuego desde su posición de tiro en lo alto del peñasco. Y antes de que se dieran cuenta de lo que ocurría, ya habría abatido a dos o tres. Los otros se echarían a correr como pollos en una tormenta. Los alcanzaría antes de que pudieran ponerse a resguardo. No tenía por qué preocuparse de lo que quizá pudieran ver, desde las cabañas turísticas, porque el señor no opino y sus amigos nunca saldrían del estacionamiento. El sendero que ascendía a lo alto del peñasco era traicionero en la oscuridad, aún con ayuda de la linterna. Y Jack se lo tomó con calma. Bastantes problemas tenía ya para encima caerse y romperse algo. Cuando llegó a su puesto de vigilancia, la primera luz vacilante del alba empezaba a filtrarse en el cielo. Iluminó la horca que había dejado allí el día anterior. Se disponía a tomarla, pero de pronto reculó. Esperó que eso no fuera un augurio de cómo iba a transcurrir el resto de la jornada. Pero la circunstancia tenía su ironía. E incluso en su situación, Jack supo apreciarla. Había llevado la horca para protegerse de las serpientes y ahora había una justo ahí, al lado y parcialmente encima de la horca. Era una serpiente de cascabel, y no pequeña. Un auténtico monstruo. No podía dispararle. Una bala tal vez solo iriese al condenado bicho, en cuyo caso probablemente lo atacaría. Y él llevaba tenis. No había tenido la precaución de comprarse unas botas en típit. Además, existía el riesgo de que la bala rebotase y le causase a él graves daños. Sujetó el rifle por el extremo de la culata y alejó despacio el cañón tanto como pudo. Lo puso debajo de la serpiente adormilada y antes de que pudiera escabullirse, la lanzó a gran altura por encima de su hombro. La muy cabrona fue a caer en el sendero a seis o siete metros por detrás de él. Se enroscó y empezó a emitir su sonido característico. El ruido que produciría una calabaza hueca pone un puñado de avalorios dentro al agitarla. Jack agarró la horca, dio un paso al frente e intentó hincársela. La serpiente huyó hacia una grieta entre dos rocas apoyadas la una en la otra y desapareció. Eso ya está mejor, dijo Jack. Y no vuelvas. Este es mi sitio. Se echó en el suelo y escrutó a través de la mira. Allí estaba el estacionamiento con sus espectrales líneas amarillas. Allí estaba la decrépita tienda de regalos. Allí estaba la entrada cerrada de la cueva cerrada. El letrero en lo alto. Desvaído, pero todavía legible. Bienvenidos al agujero de Marysville. Solo quedaba a esperar. Jack se dispuso a ello. Cuatro. Nada antes de las nueve, había dicho Ralph. Pero a las ocho y cuarto ya estaban todos en la cafetería del Indian Motel. Ralph, Howie y Alec pidieron filete y huevos. Holly prescindió del filete, pero pidió una tortilla de tres huevos con papas fritas a la ranchera. Pero pidió un omelette de tres huevos con papas fritas a la ranchera. Y Ralph vio con satisfacción que se lo comía todo. Holly vestía otra vez americana. Chamarra, con camiseta y patalones de mezclilla. Con esa chamarra luego pasarás calor, advirtió Ralph. Sí, y está muy arrugada, pero tiene unos bolsillos enormes para mis cosas. Tomaré también el bolso, aunque si tenemos que caminar lo dejaré en la noche. Se inclinó y bajó la voz. En sitios como este, a veces las camareras roban en las habitaciones. Howie se tapó la boca, quizá para ahogar un eructo, quizá para ocultar una sonrisa. Fueron a la casa de los Bolton, donde encontraron a June y a Claude sentados tomando café en los peldaños del porche. Lobby, junto a la fachada lateral, deshiervaba su pequeño huerto desde la silla de ruedas. La botella de oxígeno en el regazo, un cigarrillo entre los labios y un enorme sombrero de paja bien calado. ¿Todo bien anoche? Preguntó Ralph. Estupendamente, contestó June. Se oye mucho el viento en la parte de atrás, pero en cuanto me entró el sueño dormí como un bebé. ¿Y usted, Claude? ¿Todo en orden? Si se refiere a si volví a tener la sensación de que alguien rondaba cerca, no. Mi madre tampoco. Bueno, puede que haya una razón para eso, dijo Alec. Anoche, en Tippit, alguien denunció la presencia de un intruso. El dueño de la casa oyó ruido de cristales rotos. Tomó su escopeta y ahuyentó al tipo. Dijo a la policía que el intruso tenía el pelo negro, perilla, barba de candado y muchos tatuajes. Claude se indignó. Anoche no salí de mi habitación. Nosotros no lo dudamos, contestó Ralph. Podría ser el hombre al que andamos buscando. Vamos a ir a Tippit a comprobarlo. Si se ha marchado, como probablemente así ha sido, volveremos a Flint City y decidiremos cuál ha de ser el siguiente paso. Yo no sé qué más podemos hacer, añadió Howie. Si no anda cerca de aquí y no está en Tippit, podría estar en cualquier sitio. ¿Ninguna otra pista? Preguntó Claude. Ninguna, respondió Alec. Lobby se acercó a ellos en la silla. Si deciden volver a casa, pasen por aquí de camino al aeropuerto. Les prepararé unos bocadillos con las sobras del pollo. Siempre y cuando no les importe comer dos veces lo mismo, claro. Eso haremos, dijo Howie. Gracias a los dos. Soy yo quien debe darles las gracias, contestó Claude. Dio la mano a todos y Lobby abrió los brazos para estrechar a Howie. Esta pareció azorada, pero lo aceptó. Vuelva, eh, le susurró Lobby al oído. Volveré, contestó Holly, con la esperanza de poder cumplir esa promesa. Seis. Howie iba al volante. Ralph en el asiento del copiloto y los otros tres detrás. El sol estaba alto. Iba a ser otro día caluroso. Me gustaría saber cómo es que la policía de Tippett se ha puesto en contacto con ustedes, dijo June. Dudo que ninguna autoridad sepa que estamos aquí. En efecto, no lo saben, contestó Alec. Si ese visitante de verdad existe, más vale no despertar sospechas en los Bolton. Sobre por qué vamos en dirección contraria. Ralph no necesitaba ser mentalista para saber que estaba pensando Holly en ese momento. Cada vez que tú y los demás hablan del visitante, lo hacen de incondicional. Ralph se volvió en el asiento. Escúchenme. Se acabó el sí o el quizá. Hoy el visitante existe. Hoy el visitante puede leer el pensamiento de Claude Bolton siempre que quiera. Y a menos que nos llegue algún dato de que lo contradiga, se halla en el agujero de Marysville. No más suposiciones. Solo convicción. ¿Pueden comprometerse a eso? Por un momento nadie contestó. Finalmente, Howie dijo. Oiga, soy abogado defensor. Puedo creerme cualquier cosa. Puedo creerme un poquito. ¿Puedo creerme cualquier cosa?